Así es chicos, tal y como acaban de ver en el título, pues el día de hoy haremos la segunda parte del Si me haces reír te doy un pase de batalla Y tranquilos, sé lo que muchos están pensando Typhoon, estoy revisando en tu canal y no me aparece la parte 1 de este Si me haces reír te doy un pase de batalla ¿Qué pasó? ¿Es mi teléfono acaso? Pues no amigo mío, lo que pasa es que YouTube me terminó eliminando ese video Porque vio un clip en concreto que no le pareció adecuado para que estuviera en la plataforma Y por ese clip de 5 segundos me terminaron tirando abajo un video de 11 minutos Y a ver YouTube, en ningún momento estoy poniendo en duda el que ese clip no lo hayan considerado adecuado Solo que, hombre, deberían dar la oportunidad de decirme cuál es el clip en concreto Para yo, después con el editor que tiene el propio YouTube, lo elimino ese simple pedacito y aquí no ha pasado nada Tampoco es que haya cometido un crimen o un delito en el que he robado las oficinas de Google Pero bueno, YouTube, solo es un consejo, no hay hard feeling, yo los quiero mucho Ustedes son mis pana, les mando un corazoncito coreano a todos ustedes máquinas Y el día de hoy voy a revisar al máximo el video para que no se me cuele ningún clip Y que todos estemos felices y contentos Así que vamos a ver qué clips me han mandado en esta ocasión Vamos a meternos en Twitter Y vamos a ponernos en el hashtag TyphoonRie Vale, hay demasiada gente participando Es más, se acaba de trabar acá cargando A ver, el video está muy bueno La cuestión es que traten de no enviarme algo que tenga copyright Porque recuerden que esto va para YouTube, eh Hay que estar decentes porque esto va para YouTube Poner caritas en el chat, caritas felices Para que vean que somos un chat amable y bonito No sabe que vienes de Free Fire Sino que te acaba de volver a mandar a Free Fire con ese tiraco, eh ¿Estás loco? Eché tu madre Pase ¿Se imaginan que los soldados del Call of Duty Mobile hicieran esos sonidos cuando los matan? O sea, yo con mi ghost ahí super, super mamadísimo Que lo mate y haga el El tipo le hace la jaja In your face Nosotros somos el primer país de Chile ¿Interesante? El primer país de Chile El primer, el primer del, el primer El primer país del mundo Es que los políticos latinos son lo mejor, de verdad Es que los políticos latinos son lo mejor, de verdad ¿Por qué? No Me puse a leer el chat y uno dijo Palgulat Mandó a la pobre serpiente Palgulat Ay no, mejor Se perdió uno Aunque me hizo reír el comentario Va un poco relacionado, ¿no? Me ha hecho reír Marcos Te has ganado un pase de batalla Tenemos oficialmente el primer ganador del pase de batalla Con razón Con razón ¿Quieren que les dé un pase de batalla o les dé un porro? Porque no es normal la que se han fumado, eh Creo que esta es la de salvajeo de este, eh Rolón Rolón, eh Nostalgia, nostalgia De verdad, me pega acá, eh Aquí justo El carrito a control remoto que le pedí a Santa Oh, me acabo de acordar el video que publiqué en Twitter, eh Buenísimo El que me trajo Me acabo de acordar rápidamente, quería mostrarles algo Y es que me dio mucha risa, no sé si ya se habrán visto este video que yo publiqué en Twitter Pero es que me pareció buenísimo, eh Turbo Wheels ha diseñado el radio control más moderno TerraNator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Mete una loda, parte la nieve, pasa por el agua TerraNator es el más potente que haya existido Necesito un TerraNator que me abandone cuando más lo necesito Ah, cute one Do you like squeaky toys? This is the, uh, fruity one they have A los baper creo que se llaman, esas cosas Wow Wow Pero es que parecen robots Uh Oh, mira ¿Qué? ¿Tú me estás grabando, malteo mamagüeo? ¿Qué estás grabando? ¿Qué? Una bella flor para otra bella flor ¿Ven? Qué bonito Me cayó bien el señor ya Qué bonito es no dárselas de ofendido Hey baby girl Hey, bueno Hace unos pocos días estaba jugando Con la SM10 Y reventé con ese arma No la pienso y disparo Ando con el carro Se me ¿De dónde? Pero me han pasado cosas de mala suerte Casi Casi no Obviamente igual no Porque el nivel de esto es muy hardcore Pero casi el mismo nivel, eh Esto ya lo vimos Pero es que en serio es Vale la pena verlo otra vez De verdad Me arrepiento no haberme reído Porque es que se merecía un pase de batalla El que me lo envió la vez pasada Es que es buenísimo ¿Qué? Jamaica Digo jícama No No, pobrecito Me pillaron el rap de Minecraft Así que si te gusta el Minecraft, te gusta el rap Yo rompo un árbol Sin disimulo Me grafico unos palos y me los meto Se los mete al desayuno Podría rimar también eso, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Que este es mío! ¡Que este video es mío! ¡Ah! Ya sé cuál es ¡Ya sé cuál es! ¡Ah! ¿A quién no le va a abrir cajas, chicos? Tenéis skin.clap en la descripción Oiga, señor, ¿por qué mejor no se va por la banqueta? Estoy viento por la banqueta, hombre ¡Hace la verga, pinche perro! Algún día tengo que ir a México, ¿eh? Si es que ni siquiera me encanta ¡Hola! Este es el directo donde gritan como macaco ¡Estás en el directo correcto! Este es el directo en esencia en el que gritan como macaco ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fé da puta! ¡Fíjate, rapariga! ¡Habatregame de su padre! ¡Villado! Este enunciado, el gato come croquetas ¿Cuál es el sustantivo? ¡Gato! Ok ¿Cuál es el verbo? ¿Come? ¿Qué es lo que hace el gato? ¡Niado! ¡Jajajajaja! Los huevos de pascua San Andreas en particular Tienen la facultad De ser Oscuros Y muy Tétricos ¡No! ¡Me rido! ¡No! Se me ha colado otra vez Lo hice inconscientemente No me jodas ¡Bri! ¡Bri! No sé cómo ¡Flores! ¡Querida Flores! ¡Felicidades! Acabas de ganar un pase de batalla Oye guapo Hay que manejar nuestro amor ¡Vamos señor! Tremenda ofensa El niño Vamos Para reaccionar así de agresivo Peliculor este Me encanta ¿What? ¡Mamá rápido! ¡Mamá rápido! ¡Tienes que ver esto! ¡Mamá rápido! ¡No vas a alcanzar a verlo! ¿Qué? ¡Ve el rayo! ¡Tienes que ver el rayo! ¡Ya va para el rayo! ¿Dónde? ¡Cuchau! ¡Neta! ¡Cuchau! ¡Hola Typhoon! Así deberían solucionarse los problemas ¿Si ves? Le está dando flechas para el arquivo Y a eliminar al gas Oficialmente damos por terminado Ganaron dos personas El pase de batalla Me alegro muchísimo Así que nada De verdad ya saben Espero que les haya gustado Que lo hayan pasado bien Para todos de verdad Muchísimas gracias Fuimos bastantes personas El día de hoy Así en plan chill Muchísimas gracias también A los nuevos seguidores Que hubo bastantes el día de hoy Así que nada Espero que les haya gustado muchísimo Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!